¿Qué onda, mis carnales? Estoy aquí con las hermosas tías Las Morras Españolas. ¿Cómo están? ¡Súper! ¿Y usted, hermosa? Muy bien, la verdad, gracias. ¿Por qué tan tristes que este día? ¿Por qué tan serias? ¿Por qué no van a ir a la fiesta o algo? Ya estoy contenta, sí. ¡Ah, eso! Eso era lo que quería ver. Y bueno, cuéntenme de ustedes, ¿de qué parte de España son? Valencia, la mejor ciudad de España. Nada. Ella que te diga lo que quiera, la mejor ciudad es Madrid. Venga, ¿y cómo se conocen ustedes, eh? Nos conocimos aquí en Colombia. Venga, imagínense eso. Dos españolas, un mexicano en Colombia. O sea, ¿cómo es de random la vida, no? Sí, es rara, la verdad. Como que al final todos nos juntamos en un mismo lugar y no importa de dónde seas. Porque aquí se comparte todo tipo de culturas. ¿Y ustedes por qué vienen acá, a este bello país de Colombia? Yo, porque estoy estudiando veterinaria y aquí hay muchísima biodiversidad y me gusta mucho el país. ¿Y usted? Yo también estoy estudiando, pero criminología. Hay muchos criminales. Muchos crímenes. Entonces, vieron acá. Ahí hay una ciudad de los animalitos y ahí en la otra los crímenes. Bueno, pues ahí está, amigos. Están estudiando acá las dos. Yo, pues, estoy estudiando, pues, la cultura. Entonces. Y bueno, el día de hoy les voy a poner a ni más ni menos que Cristian Nodal. ¿Saben quién es Cristian Nodal o no? No, la verdad. Ni idea. Venga. Yo creo que sí. Acá en Colombia lo escuchan mucho. Y bueno, les voy a poner una canción muy famosa de él. Y quiero ver qué opinan ustedes de él. Y bueno, antes de empezar, ¿qué tiene que hacer la gente de México? Suscribirse y darle like. ¡Dale un like, tíos! ¿Cómo dicen ustedes en España? Así algo como... Échale ganas. O sea, así como... Motívense. ¡Dale cabrón! ¿Sí? ¿Dicen cabrón allá? Sí, venga, jo puta. ¡Venga, jo puta! Denle un like, suscríbanse y déjanos en los comentarios otros sugerencias de videos. ¡Venga, mamonazo! ¡Déjate de rollos! ¡Dale ya! ¡Venga! ¡Venga, mamonazo! ¡Venga, mamonazo! ¡Venga, mamonazo! ¡Venga, mamonazo! ¡Venga, mamonazo! ¡Venga, mamonazo! Te podía jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No existe que Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Noval Desde hace tiempo Ya nada Igual No eres la misma Y me tratas Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero No hay día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor Uy, le perdona Yo le perdí de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste que Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Sin vergüenza Porque me fallaste Bueno, mis queridas amigas De España ¿Qué les pareció la música mexicana? Muy buena Es que estaba pensando Porque la de antes No me ha gustado tanto Pero esta sí que me ha gustado Un poquito más Bueno, la primera ¿Qué te pareció? La de Cristian Nodal La otra La primera Un poquito triste ¿Por qué? Porque era muy lenta Y luego no entendía muy bien Porque en el videoclip Al final Él le deja a ella Cuando él Luego Se había ido antes con otra Entonces Me ha parecido un poco feo eso ¿Y usted qué piensa de eso? A mí esta me ha gustado mucho más Que las anteriores La primera Digo, la anterior esta ¿No te gustó? ¿O sí te gustó? No No, porque es que no me gusta El rollo El estilo mexicano Entonces esta no se ve tanto mexicano Y me gusta más O sea, te gusta más el hip hop entonces Sí ¿Y qué entendiste esta canción? ¿Qué te dejó? No, realmente no me he fijado mucho en la letra Solo en el ritmo Y poco más ¿Y a ti qué te gusta la canción? La segunda Me ha gustado mucho la voz de la chica Me parece muy buena Y el ritmo que lleva el morenito también Venga Pues él es Actualmente Él es El rapero más popular en México Se llama Su equipo se llama Santa Fe Clan O creo que es él, ¿verdad? Bueno Y pues sí Es muy bueno Entonces Si un día quieren escuchar rap Y hip hop de México Les recomiendo a él Y a otro chico que se llama Cártel de Santa ¿Nunca han escuchado Cártel de Santa? No Sería bueno un día que lo escuchen A ver qué Pero hemos escuchado El Soltero Feliz Y nos gusta mucho esa Es colombiana Ah, no Es mexicana Es mexicana, ¿no? Espinosa ¿Qué? El Soltero Feliz de... Es de Espinoza Paz Y en México Nadie escucha a Espinoza Paz Bueno, pues nosotras sí Nos gusta Y es mexicano Y lo apoyamos Viva Espinoza Sigue siendo el rey Ole por él Bueno Una pregunta ¿Ustedes conocen Vicente Fernández? ¿Han escuchado de él? No ¿Qué? ¿Vicente Fernández? A lo mejor si hay una canción famosa Y sigo siendo el rey Ah, sí que la hemos escuchado Sí, sí, sí Esa canción sí Bueno ¿Les gustó ese tipo de música o no? Sí Esa sí Venga amigos Pues esa es la reacción De dos hermosas españolas Ante La música mexicana Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse Y por favor Agréganos a nuestras redes sociales Porque allá vamos a estar Compartiendo mucho más contenido Muchas gracias Bye bye Chao